¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Lo hemos intentado de todas formas, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los olores... No sé, de todas las formas hemos tenido las oportunidades, hemos intentado marcar gol por todos los medios, pero hay un tío llamado Marc, que es el portero del Cartagena, que para absolutamente todo, y que las ocasiones que hemos tenido, ya sea por generación nuestra, en faltas o en cornes, o en acciones o jugadas con el balón en movimiento, pues hay un tío llamado Marc, que es el portero del Cartagena, y que ha parado lo parable, lo imparable también, y que ha corregido errores incluso de sus compañeros, como aquella ocasión de Oveng, en un pase de Bertha hacia Marc, por parte del Cartagena, que la recuperó, la robó, incluso esa, por la paró. La consigo para... También te digo que Oveng estaba bastante esquinado, pero si podemos hacer una conclusión de este partido, es que las sensaciones de esta pretemporada tan buenas que estábamos haciendo, continúan. Yo creo que continúan, el equipo sigue jugando bien, el equipo sigue jugando a lo que sabe, a lo que necesita esta categoría, que es defender muy bien, muy compactos, balancear o bascular el equipo, después los cambios de orientación con gripe o no sé, es que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bastante bien este partido, y yo creo que dejamos muy buenas sensaciones, pero hay una cosa bastante clara, y es que nos falta un 9 de área. Pero bueno, antes de entrar más en detalle en este partido, en este primer blog postpartido de esta nueva temporada, que de momento empieza bien, pero empieza con pena, porque este empate a cero podría haber sido tranquilamente un 1-0, un 2-0, porque las hemos tenido, la verdad que las hemos tenido, no es que haya sido un partido feo, un partido horroroso, yo sinceramente, si fuese el Cartagena y viese este partido, y viera que terminó 0-0 el encuentro, con la cantidad de ocasiones que tuvo el Real Oviedo, estaría contento. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo que dije antes, ¿qué se le va a hacer? Las hemos tenido de todos los olores, colores, sabores, de todo tipo, y vamos a empezar a analizar ya este partido, por partes, y poquito a poco, para que veamos un poco cómo ha sido este partido, la cantidad de ocasiones que ha tenido el Real Oviedo, y las que ha tenido el Cartagena, que no ha tenido muchas, de hecho, que yo recuerde, pues dos ocasiones contadas, y tampoco con mucho peligro, así que lo dicho, antes de empezar, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Tú ya sabes, ya sabes. Venga, anda, hazme el favor, suscríbete, activa la campana, para que te veas cuando subís los videos, y déjate un pedazo de ahí, ¿ok? Un pedazo de ahí, por este buen arranque del Real Oviedo, que aunque no hayamos conseguido ganar, la verdad que las hemos tenido de todo tipo, las hemos tenido de todo tipo, y yo durante el partido dije, esto lo vamos a lamentar, no es que fuese a ganar el Cartagena, ¿vale? Pero que también podría haberlo hecho en una jugada concreta, balón parado, por ejemplo, pero le vamos a lamentar, porque no le vamos a ganar el partido, que eso es muy clásico del Real Oviedo, ¿no? De desperdiciar muchas ocasiones, y al final, pues acabar lamentándose, porque no acabamos el partido con 1-0, 2-0, bueno, en definitiva, con los tres puntos. Bueno, para empezar el partido, para empezar un poco este resumen, tengo que decir que el Real Oviedo dominó durante todo el partido, o sea, dominó todo el partido, lo hizo muy bien, no sé, hemos tenido ocasiones, hemos tenido el juego, hemos tenido dominio, hemos basculado genial en defensa, hemos basculado genial en ataque, hemos, no sé, es que me parece un equipo muy, pero que muy, pero que muy trabajado este Real Oviedo, muy trabajado, tanto a balón parado, como en jugadas, como las basculaciones, como acabo de decir antes, como las ayudas en defensa, como los dos pa' uno en banda, o sea, no sé, me parece un partido muy completo por parte del Real Oviedo contra el Cartagena, me parece que hemos creado muchísimos juegos, me parece que Cartagena tiene algún que otro problema en defensa bastante notable, bastante notable, y que irá corrigiendo, quiero decirte, todavía el mercado de verano está abierto, esto es un mercado de verano diferente, esto es un inicio de pretemporada bastante diferente, que todavía está abierto el mercado de verano, y por lo tanto, todo lo que veas en este partido, como yo he visto de Real Oviedo que le falta un 9, bastante claro, el resto de posiciones, bueno, yo creo que están bastante bien cubiertas en general, pero yo creo que falta un 9, y eso es la clave y la pieza fundamental, porque el resto lo hemos hecho todo bien, pero es que ha faltado el gol, y las hemos tenido, lo que pasa es que falta alguien que remate. Y a lo que venía este discurso es que, tanto nosotros como el Cartagena, pues irá corrigiendo errores, seguirá fichando en función necesite, aún así lo he dicho, hemos terminado todo el partido, todo, absolutamente todo el partido, por parte del Cartagena, el único jugador así peligroso, diferente, fue Carrasquilla, que bien me turraron los palameños en el directo, y en vídeos, diciendo, ojito con Carrasquilla, ojito con Carrasquilla, que es el mejor del Cartagena, y tuvieron razón, y tienen razón, es el único que intentó algo diferente, de hecho, la primera ocasión del Cartagena fue por su parte, un tiro lejano, que no acabó ni un corne, pero fue un tiro lejano, no sé, desbordes, aperturas a banda, no sé, el mejor jugador del Cartagena fue él, y mira que me cansé de leer, no sé cuántas cosas, y no sé cuántos comentarios de Carrasquilla, pero sí, fue el mejor del Cartagena, y respecto a nosotros, la verdad que desde el minuto 7, con esa cosa que todos recordamos, de una falta lateral, que centra muy bien Tejera, que Arribas remata solo, prácticamente de cabeza, que venía de segunda línea, y remata solo, se la para el portero, entre el portero, la defensa y demás, se rechace básicamente, pues le cae otra vez a Arribas, pero no tenía ángulo, y Arribas no es un rematador, no sabe tirar bien a puerta, entonces, pues entre una cosa y otra, al final le dio al palo, y fuera, ¿no? Esa fue la gran ocasión, de la primera parte de Arribas, nada más empezar, y es que luego, también tuvimos, otras ocasiones, como la que os dije antes, ¿no? La del lado Ben, que berza, desde la defensa, se le accede al portero, en la edad pequeña, o Ben, fue una pena que estuviese tan esquinado, pero le pega, y el portero Mark, pues, la despeja a Cornell. Cornell, que hemos aprovechado muy bien, en este partido, porque las dos siguientes ocasiones, más claves, de la segunda, de la primera parte, mejor dicho, pues fueron en Cornes, un corner desde, la parte izquierda, Temal, del portero de Cartagena, que la centra perfecto, ¿quién colgó los corners? Tejera, creo que sí que era Tejera, creo que sí que era Tejera, por lo dicho, Tejera cuelga perfecta, el primer palo, ¿para qué Borja? Pues, se adelanta ese primer palo, en diagonal, la peina se hacía atrás, y una pena, porque esa ocasión, acabó en la escuadra, o sea, prácticamente en la escuadra, era imposible, o sea, era imposible, esa sí que era imposible para Mark, que paró todo, básicamente, y lo que no paró, se lo paró el larguero, como en esta ocasión, y entonces, esa ocasión de Borja, era muy interesante, muy buena, para adelantar el relobe, del minuto 43, antes del descuento, y es que en el propio descuento, también tuvimos otra ocasión, de cabeza, también, esta vez colgado, un corner desde la parte derecha, de Mark, ¿vale? Se cuelga también muy bien, pero muy bien, o sea, nos corren la verdad, que bastante bien, y pues, Oveng, que llega, de cabeza, y se le va, ajustada al palo, tan ajustada, que se fue finalmente, de hecho, en otra ocasión, en otro corner, antes de esta, hubo otro corner, desde la derecha, también, o sea, todo, absolutamente todo, lo hicimos a balón parado, porque el equipo está muy trabajado, y en estas cosas, tanto, el equipo sonata que está trabajado, en defensa, y en jugadas a balón parado, o sea, Zigande ha trabajado muy bien esto, y llevábamos prácticamente, un año, trabajado en defensa, y un equipo trabajado, en acciones a balón parado, de hecho, me agrada, me agrada bastante, que este equipo esté bien trabajado, en faltas, en corners, porque es que eso es lo que marca la diferencia, en segunda división, con un juego tan físico, un juego de no tanta calidad, sino, de aprovechar este tipo de ocasiones, ¿no? De por alto, en estrategia, porque eso es lo que puede marcar la diferencia, en esta segunda división, a lo que es el español, y te pasas por la piedra al bacete, ¿vale? O sea, porque fue una locura el partido de español, era de locura, o sea, el que el español y el resto, o sea, ahora mismo está así la cosa, después igual se igualará, pero es que ahora mismo está así, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, otro corner, muy bueno, muy bueno, de Real Oviedo, que se la quitó Edgar, a gripo, que Edgar, bueno, robó, fijaos, Edgar a mí me parece que hizo un partido bastante discreto, y nie, pero es que robó 20 balones, y eso, para un medio centro, ojito, o sea, Edgar, es un tío que no se aprecia bien su trabajo, que está en todas partes, básicamente, es el nuevo Luismi, ¿vale? Pero midiendo dos metros, básicamente, entonces, es un tío que está en todas partes, que recupera, que su especialidad, no es el remate de cabeza, como hemos podido comprobar, entonces, pues, pues, ahí está, 20 recuperaciones, ese es el dato que deja Edgar, por ejemplo, en este partido, y que lo he dicho, se la quitó a gripo, que venía de segunda línea, listo para reventarla, pero para reventar la cabeza, y gripo se levantó, evidentemente, porque hemos tenido, de todos colores, de todos sabores, como he dicho antes, sobre la primera parte, ya te digo, o sea, la de Borja, la de Principio de Arribas, después la de Ovenja, en el último minuto de la primera parte, en descuento, o sea, hemos tenido, para marcar, en la primera parte, irnos incluso 2-0, 3-0, pero es que es eso, o sea, no hemos acertado este partido, y es lo que faltó, lo único que faltó, es el gol, lo más importante, y la segunda parte, continuó prácticamente igual, con un Real Oviedo, que dominó todo el encuentro, prácticamente todo el encuentro, poco a poco, pues a partir de minutos 60-70, así que es cierto, que el partido tuvo menos ritmo, por el cansancio, evidentemente, y porque es el primer partido, de la temporada, y es que el Cartagena, tuvo una bastante clara, pero que fue, a las nubes, entre Del Mas, y también Nacho Gil, en la banda derecha, y una combinación buena, se fueron a esta línea de fondo, se centró raso fuerte atrás, y no sé quién fue el jugador del Cartagena, ahora mismo que remató, pero remató muy alto, se pedía incluso malo, pero no había absolutamente nada, en esa acción, después el Real Oviedo, tuvo una clarísima, o sea, clarísima, que Javi Miel, que fue una de las novedades, del partido, de la alineación, que yo pensaba que, o Ricky o Mujica, y al final, ninguno de los dos, Javi Miel, vale, me sorprende, pero no me sorprende, porque hizo una buena pretemporada, Javi, la verdad, la verdad que lo hizo bien, entonces, pues bueno, el primer partido jugó Javi, el siguiente, pues igual juega Ricky o Rafa, no sé, veremos, porque con la larga lesión de Rodri, que tiene por delante, de dos, tres meses, pues, nos colocamos en enero, entre una cosa y otra, entre recuperarse y coger ritmo, nos colocamos en diciembre y enero, entonces, pues, ver veremos qué pasa. Al final, lo que comentaba, que la segunda parte, tuvo una muy clara en Cartagena, pero nosotros tuvimos una clarísima, una recuperación de Javi Miel, que se mete en el área, la pasa hacia Oven, que le deja un poco pasar lo que se dice, para intentar cruzarla, pero Mark la paró otra vez, y venía solo Vitti, absolutamente solo Vitti, de segunda línea, pero le pidió tan desprevenido, que no pudo colocar ni el cuerpo bien, lo colocó tan mal el cuerpo, que prácticamente desde el punto de penalti, la mandó por encima del larguero, así de mal puso el cuerpo Vitti, vaya. Si hubiese sido otro jugador, si hubiese sido, yo qué sé, Rafa, igual está más acostumbrado a ese tipo de acciones, a ser delantero centro, pero Vitti, a ser extremo, pues no está tan acostumbrado, tiene otras cualidades, tiene otras cosas, tiene la velocidad, tiene, no sé, el centro, que también metió un centro muy bueno, Vitti y Raso, hacia Rafa, que ya estaba Rafa en el terreno del juego, creo que no recordaba, era Javi, era Javi todavía, y tiene otras cualidades Vitti, pero la de ser matador, ser un killer, desde luego que no. Y bueno, después bajó un poco el ritmo, como os he dicho, ¿no? Bajó bastante el ritmo, los últimos 20 minutos, el Cartagena, los últimos 10, sacó bastantes faltas en ataque, la pudo colgar, pero tampoco generó muchas ocasiones de peligro el Cartagena, o sea, tampoco generó muchas cosas, entonces, pues bueno, este partido nos deja, con un raro vido que continúan sus buenas sensaciones, un empate a cero, que bueno, vale, o sea, en la jornada 8 de la pasada temporada teníamos 3 puntos, recordadlo, más o menos, con ganar un partido ya hemos superado en dos jornadas, lo que hicimos en la anterior temporada, entonces, pues nada, a seguir con estas buenas sensaciones, pero a marcar goles, ¿vale? O sea, a marcar goles, veremos que hacemos el siguiente partido contra el mirandés, y si bien, creo recordar, el siguiente partido en casa nos visita el español jornada 3, entonces, tenemos dos partidos, cuanto menos, interesantes, ¿vale? Cuanto menos interesantes, el mirandés, que me parece un equipo bastante, pues bueno, que en pretemporada, pues, faltó ese gol, que nos alumnaron de Vitti, que hubiese sido gol, entonces, el partido que no hemos ganado en pretemporada contra el mirandés, hay que ganarlo ahora, que es cuando suman los puntos, ¿no? De tres en tres, a poder ser, y si es de uno en uno, no pasa nada, la cosa es que ahora, ¿vale? Ir poco a poco, la cosa es que ahora hay que ir poco a poco, sumando sensaciones, sumando puntos, y encontrar el gol, sobre todo, encontrar el gol que nos falta, encontrar ese delantero también en el mercado de verano que nos falta, y pues, hacer buenos papeles a principio de temporada, y no hacer lo que el año pasado, que fue un auténtico horror, desastre, etc, etc, por circunstancias también como Kamas y tal, y cualajea, vale, perfecto, sí, pero el equipo no estaba en absoluto tan trabajado, es que el equipo el año pasado era un desastre, era un absoluto desastre, solamente con esto, con tener un proyecto más o menos serio, con Arnau, con Ciganda, con algunos puestos ya reforzados, pues, yo creo que hemos ganado bastante, diría yo, pero bastante, entonces al final, veremos quién juega contra el mirandés, veremos qué pasa contra el mirandés, pero, tranquilidad, con este empate, no hay que desesperarse, y mucho menos, porque estamos continuando con las buenas sensaciones, el equipo funciona, el equipo está trabajado, no veo ningún problema, no veo ningún problema en sí, el único problema de verdad que nos falta, es el gol, lo más importante, sí, pero, en el mercado de verano, seguramente se solucionará, así que, pues bueno, deja en los comentarios, en la cajita de comentarios, todo lo que quieras, y en la descripción de mis redes sociales, y en la de Radio Raw, para seguir al día toda la información de Raw, ya hemos entregado el premio del concurso, felicidades al ganador, que no me acuerdo quién es, vale, así, no sé qué, creo que no recorda qué era, y nada, felicidades, habrá más concursos más adelante en Radio Raw, que soltaremos cosas, tal y cual, entonces, pues bueno, ahí lo tenéis, tenéis aquí abajo en la descripción, las redes sociales, y como siempre, tío, ya sabéis lo que hay que hacer antes de terminar el vídeo, ¿no? ¿Cómo es el primer vlog? Pues, si eres nuevo, como si no, suscríbete, activa la campana, para que te veáis cuando subís los comentarios, y déjate con un pedazo de like, ok, perfecto, maravilloso, espectacular, entonces, pues muchas gracias por estar aquí en este vlog, de verdad, lo dicho, todo lo que quieras en los comentarios, y yo no tengo nada más que decir, que hasta luego, amigos, que el video, no hay tregua. ¡Gracias!